Llevaba dos años sin realizarse y los grupos de la oposición le tenían ganas. Todos menos Pedro Soriano, el concejal no adscrito, ha dejado hoy su silla vacía. Segunda sesión del debate del Estado del municipio, hoy con la réplica del resto de grupos políticos municipales. Ciudadanos ha remarcado su cultura del consenso, ha dicho, y de la oposición responsable. 54 mociones de 57 aprobadas, propuestas por el grupo desde mayo de 2015. Entre sus resoluciones de hoy, celeridad con las obras del hospital, más transparencia y menos burocracia, agilización de licencias en la gerencia de urbanismo, impulso al pequeño comercio y bajada de impuestos. Pero críticas también a las omisiones en el discurso del alcalde de ayer, sobre su pacto, sobre el fomento del empleo de calidad y sobre la polémica gestión de las multas de tráfico. ¿Saben la cantidad de cosas que se pueden hacer con ese dinero? ¿Cuántas medidas? ¿Cuántas mejoras? ¿Cuántas inversiones para mejorar la vida de los albaceteños se pueden llevar a cabo con millones de euros? Ganemos ha maximizado su tiempo de 30 minutos. Critican, esto no es un debate, lo permite el reglamento, pero es una sucesión de monólogos. Críticas también al plan de inversiones anunciado ayer porque aseguran llega sin consenso. Críticas también a los presupuestos participativos, a la gestión del carril bici y al proceso de peatonalización. Se dijo ayer que era un proyecto ampliamente participado, pero lo que no se dijo es que los resultados de esos talleres de participación eran mucho más ambiciosos que las obras que al final se van a hacer. Ustedes ni siquiera han tenido la valentía de cerrar el tráfico en la que hay el Rosario, que no necesita nada. No se dijo que se han alterado varias veces las fases, adelante y atrás, por evitar el debate en el eje Paseo de la Libertad, calle Ancha. Estamos yéndonos a la calle de la Cava, al Bardero, porque nos traen menos problemas. Movilidad sostenible de bajo coste, arreglos de accesos a la ciudad o contratación laboral para mayores de 45 años han sido sus propuestas de resolución. También han echado en cara al alcalde seguir sin un plan de calidad del aire y sin la ansiada bajada de tarifas por consumo de agua. El PSOE ha aprovechado su turno para hablar de su libro. Han acudido con programa electoral en mano. Manido discurso de su portavoz, Manuel Serrano ha dicho no concreta el futuro de la ciudad. Albacete vive, según Belinchón, en una siesta permanente. Quien los ha realizado, quien los ha tramitado, quien ha estado detrás de cada uno de esos proyectos, ha sido este equipo de gobierno. Con un discurso con muchas semejanzas al de ayer pronunciado por el alcalde, el Grupo Popular se reitera. Albacete es una ciudad con alta calidad de vida. Han vuelto a poner en valor la gestión del desempleo, de las inversiones o de acción social. Destacadas para el PP las 180 propuestas recogidas en los presupuestos participativos. Destacan las peticiones a la Junta en su apartado de resoluciones. Autovía a Linares, tercer carril de la A31, cuatro nuevos colegios y dar un empujón definitivo a las obras del hospital. Algo que escapa a las manos del Ayuntamiento de la ciudad y que hay que solicitar al Gobierno regional una vez más. Hace unos días que el señor alcalde, acompañado de varios concejales, estuvimos visitando al señor Page y esa plataforma logística intermodal de la que el señor Belinchón hace gala de que es necesaria nuestra ciudad, también se le propuso, ya que es necesaria la implicación de varias administraciones. Y el señor Page lo que hizo fue darnos buenas palabras y, como se diría en el ergo taurino, un capotazo. Las resoluciones conjuntas y también las de Ciudadanos, Partido Popular, PSOE y Ganemos han quedado aprobadas, salvo una de la formación morada relativa al servicio de recogida de animales.